Éxodo 10. ¿Hasta cuándo te resistirás a humillarte ante mí? Deja salir a mi pueblo para que me dé culto. 4. Si te niegas a dejar salir a mi pueblo, mira que mañana traeré langostas sobre tu territorio. 5. Y cubrirán la superficie del país, de suerte que ni podrá verse el suelo. Devorarán lo que os quedó de la granizada, y comerán todos los árboles que os crecen en el campo. 6. Llenarán tus casas, las casas de todos los egipcios, como nunca vieron tus padres, ni los padres de tus padres, desde el día en que existieron sobre la tierra hasta el día de hoy. 6. Y retirándose salió de la presencia de Faraón. 7. Dijeron entonces a Faraón sus siervos, ¿Hasta cuándo ha de ser este hombre causa de nuestra ruina? 7. Deja salir a esa gente y que den culto a Yahvé, su Dios. ¿Te darás cuenta a tiempo de que Egipto se pierde? 8. Hicieron, pues, volver a Moisés y a Aarón a la presencia de Faraón, el cual les dijo, Y dadar culto a Yahvé, vuestro Dios. ¿Quiénes van a ir? 9. Respondió Moisés, saldremos con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas, porque es nuestra fiesta de Yahvé. 10. Contestoles, así esté Yahvé con vosotros como voy a dejaros salir a vosotros con vuestros pequeños. Ve cómo a la vista están vuestras malas intenciones. 11. No será así. Salid si queréis los varones solos y dad culto a Yahvé, pues eso es lo que buscabais y fueron echados de la presencia de Faraón. 12. Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que venga la langosta, que suba sobre el país de Egipto y coma toda la hierba del país, todo lo que dejó el granizo 13. Moisés extendió su callado sobre la tierra de Egipto, y Yahvé hizo soplar el solano sobre el país todo aquel día y toda la noche. Y cuando amaneció, el solano había traído la langosta. 14. La langosta invadió todo el país de Egipto y se posó en todo el territorio egipcio, en cantidad tan grande como nunca había habido antes tal plaga de langosta ni la habría después. 15. Cubrieron toda la superficie del país hasta oscurecer la tierra. 15. Devoraron toda la hierba del país y todos los frutos de los árboles que el granizo había dejado. 16. No quedó nada verde ni en los árboles ni en las hierbas del campo en toda la tierra de Egipto. 16. Entonces Faraón llamó a toda prisa a Moisés y a Aarón, y dijo, He pecado contra Yahvé, vuestro Dios, y contra vosotros. 17. Ahora, pues, perdonad por favor mi pecado, siquiera por esta vez. Rogá a Yahvé, vuestro Dios, que aparte de mí al menos esta mortandad. 18. Salió Moisés de la presencia de Faraón y rogó a Yahvé. 19. Yahvé hizo que soplara con gran violencia un viento del mar que se llevó la langosta y la echó al mar de Sud. 20. No quedó ni una langosta en todo el territorio de Egipto. 20. Pero Yahvé endureció el corazón de Faraón, que no dejó salir a los israelitas. 21. Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, y haya sobre la tierra de Egipto tinieblas que puedan palparse. 22. Extendió, pues, Moisés su mano hacia el cielo, y hubo por tres días densas tinieblas en todo el país de Egipto. 23. No se veían unos a otros, y nadie se levantó de su sitio por espacio de tres días, mientras que todos los israelitas tenían luz en sus moradas. 24. Llamó Faraón a Moisés y dijo, Y dirad culpo a Yahvé, que se queden solamente vuestras ovejas y vuestras vacadas. También vuestros pequeños podrán ir con vosotros. 25. Respondió Moisés, nos tienes que conceder también sacrificios y holocaustos, para que los ofrendemos a Yahvé, nuestro Dios. 26. También nuestro ganado ha de venir con nosotros. No quedará ni una pesuña, porque de ellos hemos de tomar para dar culpo a Yahvé, nuestro Dios. Y no sabemos todavía que hemos de ofrecer a Yahvé hasta que lleguemos allá. 27. Yahvé endureció el corazón de Faraón, que no quiso dejarle salir. 28. Y dijo Faraón a Moisés, Retírate de mi presencia. Guárdate de volver a ver mi rostro, pues el día en que veas mi rostro, morirás. 29. Respondió Moisés, Tú lo has dicho, no volveré a ver tu rostro. As montañas eran puros como ovelhas. Gracias.